¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Fire Emblem Three Houses! En el último episodio llegamos al Timescape y Dimitri está muy shinta, dejémoslo así. No creo que dé para hacer mucho más hoy, pero no será para la vida del estudiante. ¡Profesora, Dios mío! ¡Llevo medio juego y aún digo vida del estudiante! Bueno, si juego más rutas eventualmente lo diré bien, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en el monasterio. ¡Corre, Pineth, corre! ¡Antes de que caiga el monasterio! ¡Llevo! ¡Llevo le voy a cargar! ¡Dale, Nota de que caiga el monasterio! ¡Porque empezamos el monasterio! ¡Gracias! ¡Llevo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todo el mundo va a querer hablar conmigo. Necesito un favor. Gracias, profesor. Gracias por preocuparte tan tarde. Solo quería hablar conmigo. Gracias. Ves, me siento conflicable sobre mi futuro. Puede parecer malo preocuparte sobre estas cosas en el medio de una guerra como esta. Esto no es algo que me abro con muchas personas. Siento una sensación de intercambio mientras que la guerra se agrega, y otros se luchan con todo lo que tienen. Bueno, se siente un poco malo. La verdad es que he querido ser un knight desde que era un niño pequeño. No solo cualquier knight. Como el que se encuentran en la guardia del castillo. Pero una verdadera knight. El que se siente como un maestro. 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 Llega en el puro. El que se siente como un maestro. El que se siente como una 곳 de la guerra. Si se siente como un maestro. Me siento un maldito profundo dentro de mí. Me miedo de nunca escaparé de esta maldita que llevo. He aburrido mi actitud como un noble. Para seguir mi sueño y mi actitud? Nunca pensé que eso era una opción. Tal vez haya un camino. Incluso con los días académicos detrás de nosotros, todavía eres un profesor. Ruin y Ruin. Tu sabiduría. Realmente estoy agradecida por todo lo que haces para nosotros, profesor. Espero que siempre estés aquí como un guía a todos. Sé que yo misma apreciaría eso profundamente. No. 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 ¿Y eso es? Por favor, ya lo puedo hacer. De acuerdo. Ok. Es muy divertido. Puedo comenzar a hacer... De modo que lo pasare rápido. Ya lo vimos en el otro episodio. Ya lo vimos en el otro episodio. ¿Y esto? ¿Y en A se queda? ¿Y en A se queda? Y en A se queda. Y en A se queda. Vamos a ver... Hola, profesora. ¿Recuerdas de lo que hablamos antes? ¿De hacer mi mejor para no hacer mi mejor? Bueno, he estado bastante ocupado recientemente, y a pesar de mis mejores esfuerzos, he estado tratando demasiado duro. Estaba ocupado todo el día con entrenamiento y trabajo, simplemente no podía ayudarme. Por eso decidí tomar un día de hoy. Es solo... Ahora que tengo un día de hoy, no sé qué hacer conmigo. Por favor, tienes que ayudarme. ¿Qué debería hacer? Echate una cesta. He probado eso. No podía calmarse suficiente para dormir. Lo siento... Pero no creo que estoy cortada por no hacer mi mejor. Oh... ¿Eres un profesor? Tienes que saber alguna técnica secreta para relajación profunda, ¿verdad? Si... Si lo haces, por favor, me enseñe. Te pregunto. Estoy en el final de mi mejor. Me gusta. Como golosinas. Lo he entendido, lo voy a probar. Todo esto es muy hermoso y delicioso. Y funciona muy bien con la pipa de café. Oh, y hablando de café, tus habilidades de bebida son increíbles. Me encanta ser capaz de hacer té tan bonito, pero... Oh, profesor, ¿me enseñarías cómo beber té así? Lo haré lo mejor para aprender, y luego haré un té delicioso para ti, gracias. ¿Qué te vas a esforzar? Oh, oh, perdón. Eso es lo que me parece. Es difícil de no hacer mi mejor. Trata y trata y no trata, pero no funciona. Profesor, estás bien. ¡Bien hecho! Hacer nada es simplemente no mi estilo. Para ser mi propia, tengo que hacer mi mejor cada día. Bien hecho. Bien. Entonces, debes enseñarles mi cómo hacer té tan delicioso. Te lo haré, ¿verdad? Por favor. Oh, y también... Bueno, gracias. Te escuchaste a mí y me ayudaste a enfrentar mis problemas. Ahora siento que puedo hablar con ti sobre todo. Honestamente. Puedo reírnos de este tiempo durante todo. Quiero irnos a beber té como esta... Para ser una tierra de Behavioral. Una tierra de la tierra como esta, con un estado de la tierra. No hay otra tierra como esta, con un estado de la tierra. No hay otra tierra. ¿Qué qué? La de los piratas evidentemente tendría que luchar contra los piratas. Vale. ¡Hey Dimitri! ¡No va a hablar! ¡No va a hablar! No quiero saber nada de nadie ahora mismo Dimitri. ¡Oh, bien! ¡Gracias! Vale, vamos a intentar pescar al pez misterioso. ¡Oh! ¡Es lila este! ¡Uh! ¡Cuanta vida! ¡Oh! ¡Arriba! ¡El pez muy grande! ¡No puede ser! ¡Es cierto cuento! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No vio! ¡Que si! En suspenso. ¡Lo puedo ir a todos!! ¡No vio! ¡Veis! Lo primero, cocinar. Me encanta cocinar. ¿Qué hacemos hoy? ¿Es así? Tengo mucha experiencia en la cocina. Puedo hacer casi nada. ¡Wow! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Me van a sobrar un montonazo y medio. Eso parece muy delicioso. Esto es casi tan delicioso como la mamá. No. No, no. No. No, no. No, no. ¿Para cantar? Espero que... Ahora que ya no soy profesor, esto es algo que voy a querer probar, pero que haya la posibilidad de que mis alumnos también me puedan enseñar sistemas. Continuaré buscando a Lady Red Good, porque no quiero... Mi profesor, a tu edad, esperaba tu... No, supongo que no lo he cambiado, ¿verdad? Ah, solo las dos... Hay aún más que aprender. ¡Hola! ¡Esto es algo! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está? ¿Que podría? Publish... Hay, prof. ¿Está aquí para hiredi a un Radio Pisco? Me he принципе. Muy bien. ¿Pero me puedes enseñar algo? Creo que solo me podrán enseñar en cosas donde me ganen en rango. Vale, tengo tres puntos a gastar. Eh... Félix debería ser más de espadas que yo, quiero creer. Quiero creer que Félix será más bueno con espadas que yo. Quiero creer que Félix será más bueno con espadas que yo. Aunque bueno, lo tengo entrenando nachas, de modo que... ¡Ja, ja! ¡Hola! Vamos a ver... Félix, ¿dónde estás? Hola. Tengo una solicitud acerca de esa... criatura. No puedo mirar nada en el estado que está en el estado que está en el estado. Hazme algo sobre ello. ¿Vale? No puedo mirar nada en el estado que está en el estado. Hemos traído la espada por cinco años. Pensaba que estaba muerto. Y en el estado que está 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 en el estado. De hecho, lo mejor se ha convertido en la destrucción a la gente. Y, en cambio, le dio la autoridad a lo menos la humanidad que tenía. ¡No puedes enseñarme espadas, porque soy mejor espadachín que tú! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Wow... ¿¿Hay sentido? Pues... Bueno... Si ¡Summer! Yosea ¡Professor! ¿Dónde se ha metido usted? ¡Déjeme ser eficiente con mi tiempo! ¡Déjeme ser eficiente con mi tiempo! ¡Déjeme ser eficiente con mi tiempo! ¡Sí! La Iglesia de Xeros te seguirá desde ahora. ¡Gracias! Si, yo creo que subiría al campo maximal... I�'t believe que I mean voy núcle... ¡ mar нôn quar streets tiernhells! No se me ocurre qué más podría ganar este, la verdad. Ningún cerca mas llegaba el écrino de aquí. No por mí mismo, por todo el mundo. Llego por el nombre de la justicia. El nombre de su nombre es su nombre. Mi corazón dañe a la vergüenza. Llego por el nombre de la justicia. Llego por el nombre de la justicia. Llego por el nombre de la justicia. Edelgard está controlando el Imperio. Ella está poniendo la presión en el Reino y la Alianza. El Imperio y la religión están en abierto. Será... difícil para nosotros en primer lugar. Pero los nobles corruptos son muchos. Eso significa que los comunes se rebelen y se juntan a nuestro lado. Con ti, profesor, las bataletas... uh... se volarán. No, no, no. No puedo enseñarme espadas. Ahora que pienso en ello... Llego por el nombre de la justicia. Probablemente no tiene tiempo para gastar en la limpieza. Tal vez no he tomado la situación suficiente. Después de todo, el Imperio podría estar apareciendo en cualquier momento. Estaba tan feliz de verte otra vez. Y todos otros también. Tal vez me he llevado fuera. ¿En serio? Es muy agradable de escuchar. ¿En serio? Es muy agradable de escuchar. ¿En serio? No. 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 ¿Quién va a venir a clase? Oh, no, es él. ¡Ouuh! Dmitri no está, eh. Bueno, a tener que hacerse de limpiar escombros, vigilancia aérea... Tiene que trabajar con un estudio avanzado. Gracias por tu tiempo! Cerros de los estrellas. Comenzan de nuevo. Hehehe.... Venlo. ¿Estas? Un paso. Vuelo A, eso quiere decir que solo dio falta hachas para poder llegar a Paladín. Y eres nivel 29, vas a tener que llegar ahí muy rápido. ¡Chau! Eso no fue bien. Ingrid, ¿tú cómo lo tienes para el examen de Auriga? Lanza A, esas son las mismas que Petra, ¿eh? ¡Lanzas A! ¡Eso era desafortunado! ¡No! 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 ¿que? no... ahi... ¿que estás? Quiero hacer lo mismo. No hay cosas que no cambian. Profesor, ¿puedo preguntarte algo? Gracias. Recuerdas. 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 Debemos trabajar con uno. Estoy un poco preocupada. Aquí es el resultado. No he cantado una canción antes, así que no sé si soy bueno o malo. La cantar es tan divertida. Todos deberían disfrutar mientras lo hacen. Ataque mágico. Aumenta el daño infligido por la unidad en función de su habilidad. Ataque mágico. Aumenta el daño infringido por la unidad en función de su habilidad. Creo que no me va a servir demasiado. Es una de las habilidades más fáciles. Y ahora es el rango B. Aumenta el daño. 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 ¿Suscríbete? No es posible que me esté viven en la ruta del trauma, así que, por cierto, posiblemente no me enganchar un maldito. Estoy en la ruta de la vida de los caminos de RANGO-B. Tenía que estar en la ruta de otros amos... ¿Monges del reino? No. No hay nada nivel B. Tendría que ser nivel A para coger los adres de Makuil. Bailarinas del León Azul. Oh, su poder es el baile de Fire Emblem 4. Una sola vez, por eso. Pues nada, seguimos así. No puedo creerlo, por eso no te puedo creerlo. Pero no estoy haciendo los compradores. Si, no. No puedo creer que yo. Pues claro, ya me compré. Si me hacen falta, yo lo haré. Tengo mucho dinero. Me acabo de acordar... ...que no he ido al invernadero. ¡Oh, bueno! Bueno, me he roto todo ya, total. Como podéis ver, dinero tengo. Entonces, van a querer que haga dos batallas, ¿verdad? Veamos cuánto reto he estado con esto. Media hora... Eh, me parece un buen momento para dejarlo por hoy. Voy a lamentar haberme saltado en invernadero, pero... Eh, ¿qué más hará? Entonces, ¿tenemos desertores? Piratas... ¿Y lo de los suministros? Hmm... Bueno, pues entonces solo tendremos dos batallas, a priori. Me piden ser nivel 27, eso no me preocupa. Pero sí lo dejaremos aquí por hoy. Espero que lo estéis disfrutando, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!